Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, porque ahora se pueden sentir como Carlos Sainz en el Dakar con este nuevo Audi RSQ e-tron de Lego y bueno, conocemos el último kit de la juguetera multinacional danesa en el mundo de los coches ya se puede comprar como que ya se puede comprar, no es como los demás y no solamente porque es un todocamino híbrido del Dakar sino que además también es teledirigido y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la juguetera multinacional danesa Lego, especialista en juguete en construcción ya brindó a lo largo de los recientes años coches de toda clase, de todos los tamaños y para todas las edades incluyendo coches de competición y bueno, pero hasta el momento a excepción del kit de Minis de Rally para la colección para la línea Speed Champions, no se había tenido antes un coche del Rally Dakar menos todavía en la colección Lego Technic y bueno, como sabemos, pero eso cambió desde el comienzo de este reciente mes de agosto porque ya se pone a la venta una máquina del Rally Dakar de última generación y no es un vehículo cualquiera sino más bien es el Audi RSQ Tron con el que el piloto español Oriundo Madrid, Carlos Sainz pilota en el Rally Dakar de 2022 y bueno, y hay que recordar que Carlos Sainz que obviamente no estoy hablando de Carlos Sainz Jr., el piloto de Fórmula 1, sino que es de su padre o sea, el piloto Rally que como sabemos fue dos veces campeón mundial del WRC y también ha ganado cuatro veces el Rally Dakar y bueno como coche de la línea Lego Technic, la última máquina de Audi Sport para el Dakar que recurre a una pionera mecánica electrificada de rango extendido no es una réplica cualquiera tiene 914 piezas, tiene como largo 37 centímetros, como ancho tiene 17 centímetros y como alto tiene 15 centímetros y luce tan imponente como el vehículo real con ruedas todoterreno específicamente creadas para este kit de modo que sea lo más fiel posible por supuesto, posee una elaborada suspensión individual en cada una de las cuatro ruedas de este coche y bueno, sin embargo, la parte más alucinante y diferenciadora respecto a otros coches de la marca Lego que se ha visto anteriormente es que se está ante un automóvil teledirigido y bueno, como sabemos, a través de la aplicación Control Plus para teléfonos móviles se puede manejar este coche con la pantalla táctil del smartphone tanto en giro como en aceleración y marcha atrás aparte de poseer otras funciones y bueno, todo esto y el hecho de que está destinado a niños a partir de los 10 años de edad convierta este modelo en uno de los kits de Lego más interesantes no solamente para montar y adentrarse en el mundo del deporte motor y la ingeniería sino que además para divertirse posteriormente con él manejándolo por terrenos, por los terrenos más desafiantes como para ponerse la piel del propio Carlos Sainz Jr o sea, perdón, del propio Carlos Sainz Sr quien es el triple campeón del Rally Dakar en realidad tiene Carlos Sainz Sr o sea, Carlos Sainz Sr tiene 3 victorias en el Dakar no 4 como dije anteriormente lamento ese error y además ganador dos veces del WRC y bueno, eso sí con su precio que es de 169,99 euros algo así como 167,000 pesos chilenos aunque hoy en día ya se lo tiene en la página web Amazon algo más rebajado por 159,30 euros o sea, algo así como 157,000 pesos chilenos continúa siendo una cifra elevada pero muy por debajo de muchos otros coches de la línea Legotecnic que además ni siquiera posee funciones ni siquiera poseen funciones de radiocontrol como esta y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao